Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. ¿Cuándo vemos, pero no vemos? Un año es mucho tiempo, y un sitio a una ciudad que dura un año pareciera ser lo más todavía. Desde el 15 de agosto de 1717 hasta el 15 de agosto de 718, la ciudad de Constantinopla, el ansiado objetivo de los árabes, estuvo sitiada. Durante ese tiempo, el emperador vicentino León III ofreció una dura resistencia y derrotó en varias oportunidades a las fuerzas de Olifato o Meya, que lo atacaban por tierra y por mar. Esta resistencia constituyó uno de los acontecimientos cumbres de la historia porque salvó a Europa. En la Biblia también se habla de un sitio. El relato del profeta Eliseo y los sirios contiene importantes lecciones para nosotros. El conflicto bélico entre Siria e Israel era desigual, ya que cada vez que los primeros planificaban sus estrategias de guerra, Eliseo las destruía porque Dios se las revelaba. Sin perder más tiempo, el rey de Siria mandó a apresar a Eliseo. Los poderosos ejércitos sirios rodearon la ciudad en la que residía el profeta. Esto provocó el natural temor del siervo de Eliseo, quien dijo, Ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo respondió, No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró y dijo, Te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nuestra mayor urgencia es abrir los ojos para ver, comprender la necesidad de Dios en nuestras vidas, su poder transformador, su cuidado amoroso y el cumplimiento maravilloso de sus profecías. Cuando oramos para que Dios abra nuestros ojos, comenzamos a captar el valor real de lo que sucede y ordenamos de manera adecuada nuestras prioridades. Hoy puede ser un día histórico. Resiste el ataque de Satanás y ora a Dios para que veas, por la fe, que más son los que están de tu lado que del lado del enemigo. Para esta mañana, Elena de White nos dice en su libro Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 152, lo siguiente. Se ha hecho abundante provisión para que el hombre finito y caído pueda relacionarse de tal manera con Dios que gracias a la misma fuente por la cual Cristo venció en su naturaleza humana, el hombre pueda resistir firmemente toda tentación como lo hizo Cristo. Querido amigo, recuerda que tú y yo contamos con un ejército de ángeles que siempre está dispuesto a socorrernos. Pidamos la ayuda del cielo y de seguro que Dios estará con nosotros. Que esta mañana Dios puede estar contigo, que puedan sus ángeles socorrerte en cualquier momento de tu vida. Y recuerda, Dios te ama tanto que camina a tu lado. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!